Se la llevan pa'l infierno, todas las suegras del mundo, se la llevan pa'l infierno, las mías que es la más mala, la llevan picha de un cuenco, la llevan picha de un cuenco. ¿Qué polvo tiene el camino? ¿Qué polvo tiene el camino? ¿Qué polvo la carretera? ¿Qué polvo tiene el molino? ¿Qué polvo la molinera? ¿Qué polvo la molinera? Olé, 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 olé. Un gitano en una vela, se tiró un peo teléfono y se levantó el difunto, diciendo Jesús que pete, ni molin fue de uno adulto. Y ahora sí que estamos bien Ahora sí que estamos bien Tú creña y yo en la cárcel Tú no tienes quien te meta Yo no tengo quien me sale Yo no tengo quien me sale Una vieja en un corral Se tiró un peón muy gordo Mató doscientas gallinas Y el gallo lo dejó sordo Por dejar la puerta abierta Tu madre tuvo la culpa Por dejar la puerta abierta Y yo por meterme dentro Y tú por estarte quieta Y tú por estarte quieta Olé, con olé, con olé Anoche soñaba yo Fíjate qué tontería Que eras entre tu marido Y con loco me cosía Allá va la despedida Allá va la despedida Que con esta diaba noche Cómo se cuide la tonta Mira que le tocó el brazo Allá va la despedida ¡Ahora!